Las llamas devoraban en muy poco tiempo el local en cuyo interior ocurría esto. Una explosión sorprende a los recepcionistas de este karaoke. Lejos de preocuparse, uno de ellos se pasea frente a las llamas sin problemas, hasta que... ...se produce otra explosión. Aunque ahora sí intenta sofocar el fuego, las explosiones... ...se suceden. Y el agua parece ya una solución inútil. Aquí estaba el calentador eléctrico. Detrás había una caja de ambientadores que se calentó y explotó. Esa parece la explicación a la tragedia en la que 11 personas han perdido la vida... ...y 24 han resultado heridas, 13 de ellas de gravedad. El representante legal del local ya ha sido detenido... ...mientras el jefe del Partido Comunista en este condado... ...ha ordenado el cierre de todos los karaokes de la zona... ...hasta que se inspeccionen sus sistemas contra incendios.